Hola amigos, tal y como os prometí en el video de segando para las cabras y después de esperar unos días por cacho muy malo, hoy vamos a subir un nuevo video de cosas de pollo en esta ocasión vamos a hacer leña para la lumbre, ya que se acerca un invierno muy lindo necesitaremos varias cosas, lo primero de todo, una motosierra y lo segundo, un hacha bueno amigos, vamos manos a la hora bueno, pues ya estamos aquí preparados para cortar con la motosierra estas tablas vale, no me miréis así, vale, lo admito, lo del otro día fue todo un montaje, no me cargué ningún payaso es mi ayudante, el payaso Basilio, es bueno, es totalmente inofensivo, pero tratar de no dejarle la motosierra nunca por si acaso bueno, pues lo primero vamos a encender la máquina no, 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 no ¡Suscríbete! Bueno, como habéis visto ya hemos cortado las tablas y ahora vamos a coger el hacha para partir unos maderos al medio Bueno, vamos allá Pues ya estamos aquí preparados para cortar los maderos al medio y bueno, para probar si el hacha está bien afilado vamos a utilizar el viejo truco de cortar un melón al medio a ver si está bien afilado No es robado ni nada, ni que fuera mítico de los pueblos robar algún melón o cualquier cosa de los huertos de los vecinos Este es comprado, como podéis ver, tengo aquí el tique ¿Veis bien el tique? Es comprado y yo no le he robado ningún huerto al vecino No es típico de los pueblos robar cosas en los huertos ni nada Aquí somos muy legados Bueno, pues vamos a prepararnos para cortarla al medio para ver si está bien afilado a ponerle, vamos a ver si está bien el hacha Pues parece que está bien el hacha Ahora vamos a empezar con los maderos Pondremos el primer madero y haremos lo mismo que con el melón Tratar de partirla al medio Bueno, uno ya está partido al medio Y ahora vamos a partir otro de ejemplo para que aprendáis Le ponéis sobre un madero más grande y le golpeáis con un hacha al medio Y le partís Bueno, aquí la pequeña demostración Ahora voy a hacer una pequeña pila para guardarlos por si acaso llueve Bueno, ya hemos montado aquí la pila de leña para guardar en el bajo en otro sitio donde no se moje para la lluvia Espero que este tutorial os haya servido para saber cómo hacer la leña para vuestras lumbres para estos días de invierno Bueno, pues me voy a despedir y hasta la próxima Espero que les haya gustado este capítulo de Cosas de Pueblo Adiós Madre mía, pero ¿qué viene hoy? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué ha cocido? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene?